Y bueno, eso no lo vuelvo a hacer para no arriesgar los datos de nadie más. Solo lo hice esta primera vez porque me caga que haya gente habladora, ¿ok? Y esto es lo cierto. No es necesario paint. Ahí, ahí está. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper viendo lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es lunes y sí, ya estamos de regreso con toda la polémica que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días con todos los youtubers. Pongan a la señora del guacamole, porfa. Damas y caballeros, vamos a comenzar este noticiero con lo más reciente que fue el día de ayer puntualmente el sorteo de Rayito 3.0 de Brian Show. Como todos sabemos, o bueno, yo asumo que ya la mayoría de ustedes saben, Ryan, pues, hizo por tercera vez un sorteo de 5 iPhone XS Max. Recuerden que en este canal estamos sorteando un iPhone XS Max. Y bueno, se desató la polémica. A mí me dio mucha risa porque, bueno, él transmitió, pues, el sorteo, la premiación, como ustedes quieran decirle, a través de su Twitch. Y bueno, justamente pasó algo extraño ya que él tenía anotados el número de serie de los ganadores antes de que él los eligiera. Aquí tenemos un breve fragmento de lo que pasó y después ya lo seguimos comentando para las personas que no sepan de qué va esta polémica. Bueno, ahí les va. Le tapo con un pinche cuadrito, o yo qué sé, oye, ¿se vio qué? Es que se está viendo todo, güey. ¡Ah, no! ¡Ah, señor! ¡Qué pendejo! Bueno, no, pues, ya valió verga. Pero no alcanzan a ver, mira, así no alcanzan a ver. Mira, en caso... ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Esto lo sé. Y bueno, eso no lo vuelvo a hacer para no arriesgar los datos de nadie más. Solo lo hice esta primera vez porque me caga que haya gente habladora. ¿Ok? Esto lo sé. Muy universitario print. Ahí está. Entonces, este... Pues vamos a ver el que sigue. Y este... Y... Bueno, pues vamos a ver lo que sigue. El que sigue, que es el... ¿Qué número? ¿Qué número? El... A ver, la ganadora. Y, bueno, eso... Muy bien, ahí está. Ustedes lo acaban de ver. Vemos que Rayito se puso un poco nervioso por el sorteo. Como que dijo, ¡ay! Como que se me salió, ¿no? Obviamente, varios de los seguidores y personas que estuvieron participando con el hashtag Rayito 3.0 se pusieron bastante molestos con esta situación. Pero Ryan dijo, no es que solamente es gente envidiosa. Aunque, bueno, inclusive hasta el mismo Whatever Tomorrow se burló de esa situación. Oigan, pues vamos a hacer el sorteo del play. Vamos a hacer el sorteo del play. ¿Listos? ¿Listos? De una vez la rifa. Ok. Vamos a hacer la rifa. Y, a ver, pero... Este es por sorteo, güey. Es... A ver, vamos a ver. Para... Para que ustedes... O sea, es por número. Son ahorita 584. 584. Ahí está, miren. Para que vean. Ahí está. Se pone el que se ponga. Yo lo voy a poner. Para que no estén ahí diciendo mamás. Dejen quito esto. Vamos a pasar ahorita al Twitter de The Brian Show. Vamos a pasar rápidamente a la computadora. Vemos que aquí está el tuit fijado de Ryan con la lista de los ganadores del sorteo. Ahora, si escroleamos, si le pasamos a bajito, vemos que hay varias personas que están inconformes con este sorteo. Vemos aquí un comentario que dice... Ganaron todos aquellos que claramente no eran fans. Si lo hubieran sido, estuvieran al pendiente del en vivo. Lo digo porque todos los que ganaron se escuchó que no estaban viendo. Y todos los que estaban viendo y comentando, ninguno ganamos. Aquí por aquí va a ver una captura. Aquí está. Felicidades a los que ya habían ganado antes del sorteo. Vemos la cara de Ryan nervioso porque puso, como ustedes vieron, pues... Una captura de Payne donde estaba viendo como un número de serie. Y después tenemos aquí el blog de notas y Ryan se queda así de como... Oh, avísenme que estamos al aire, ¿no? Aquí Jonathan Aguirre pone... Antes de elegir aleatoriamente el segundo número ganador por error, enseñaste el blog de notas en el cual se veía la coincidencia entre el primer número de ganador y la lista señalada en el mismo blog de notas. Corriges el parámetro, bla, bla, bla. O sea, todos sus seguidores están bastante molestos. Sin embargo, el día de hoy, hace pocas horas, The Ryan Show subió unas historias donde está entregando el primer iPhone a la ganadora. Si a la ganadora fue a la que se le entregó personalmente. No siempre se puede ganar. Es un sorteo. Yo sé que muchos de ustedes se enojan, se frustran porque estuvieron ahí y no ganaron. Lo siento, de verdad. Lo que están diciendo del blog de notas lo puedo explicar muy sencillamente. Es un simple blog que yo tenía ahí donde iba anotando a los ganadores. Y ahí tenía un montón de números anotados para ir poniendo ahí los números de los ganadores y abajo poner el teléfono. Si ven el blog de notas, pues así lo estaba llevando el orden como tal. Antes de que se me cayera el stream, pues yo ya tenía el primer ganador con su teléfono. Y ya tenía el segundo ganador y iba a poner su teléfono. Se me cayó el stream y tenía otros números ahí que nunca salieron y nadie ganó. Entonces, no inventen cosas, amigos. Yo sé que están frustrados. Yo los entiendo de verdad, pero no pasa nada. De verdad, yo lo hice con toda la buena intención de regalarles cosas y con toda la buena vibra. Así es que hay que mantenerlo así. Y no tiren mala vibra. Solo les digo eso y amor y paz y felicidades a los ganadores. Creen, amigos. Ya estoy emocionado porque voy a mandar los iPhones. Ya los voy a mandar en este momento. Voy en camino a esta feta para poderlos mandar. Y quedé de ver a una de las chicas, una de las ganadoras. Y se lo voy a dar en persona. Amigos, acabo de entregar cuatro de los iPhone XS ya por correo postal. Y el quinto se lo dio a esta señorita. ¡Felicidades! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Felicidades! En otras noticias, ya para finalizar con este noticiero guacamolesco, toda la semana pasada fue muy sonado el caso de Kenya Oz y Juan de Dios Pantoja. A mí ya no me dio tiempo de seguirles informando en este canal sobre todo lo que estaba pasando. Sin embargo, aquí les traigo el resumen y lo que sigue pasando ahorita en estas últimas horas acerca del caso de Kenya Oz versus Juan de Dios Pantoja y luego los que se mezclaron por ahí que también es Mario Barrón, Kimberly Loaiza, etc. Lo que pasó después de toda la polémica que yo les mostré en mi último noticiero es que se filtró por ahí un video donde vemos que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se estaban casando y después de que se divorciaron. Cosas que ya les había yo mencionado en este canal, las personas que están suscritas saben que todo lo mostramos primero aquí en MagoRG1. Después, Juan de Dios Pantoja puso un tuit diciendo que él tiene unas fotografías de Kenya Oz hace pues ya algunos años saliendo del motel con uno de sus exnovios. Bueno, después tenemos un video que subió el día de ayer el señor Alex Flores, que es un integrante de Badabun, donde nos dice que él tiene el pack de Kenya Oz. Así es, él tiene las fotografías donde podemos ver a Kenya Oz en lencería, porque no es el pack así que digas pues está desnuda, es un pack donde la vemos en lencería con su exnovio saliendo de un motel. Y bueno, ya queda confirmado, ya me acaban de confirmar a mí que sí existen esas fotografías. Otra cosa bastante polémica y bastante fuerte acerca de Hukilop es un video que subió Badabun que se llama La verdad de Hukilop versus Kenya Oz con evidencias, donde vemos que esta Lisbeth Rodríguez está entrevistando a Noemí. ¿Quién es Noemí? Es la exnovia de Mario Barrón, el actual novio de Kenya Oz. Y es que la polémica aquí está bastante fuerte porque el novio actual de Kenya Oz, ya les habíamos mencionado también anteriormente en este canal, pues tiene una hijita, una hijita que es pequeña con esta Noemí que es su exnovia o exesposa, no sé si se alcanzaron a casar. Y bueno, esta Lisbeth Rodríguez está entrevistando a la exesposa, a la exnovia, lo que sea, de este Mario Barrón, el actual novio de Kenya Oz. Y bueno, ese video dura 20 minutos, les dejo un enlace aquí abajito en la descripción porque está bastante fuerte. Y les digo que la polémica continúa porque justamente hace dos horas esta Kimberly Loaiza acaba de subir una fotografía a su Instagram Story, donde vemos que al parecer Noemí sigue muy cerca de Jukilop, recordemos que muchas personas empezaron a atacar a Juan de Dios Pantoja cuando se subió este video diciendo que él había mandado hacer este video con los de Badabun para atacar a Kenya, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una imagen que el mismo Juan de Dios muestra donde se encuentran Juan de Dios y Kimberly Loaiza junto con esta Noemí. Juan de Dios tuvo que aclarar esta situación, digo que él sí estuvo durante la grabación de este video y bueno, que ahí se tomaron la fotografía y todo eso. Quiero decir algo, en serio, nosotros después de subir ese video en el cual vamos a hablar sobre toda nuestra historia con esa nena, ya no mencionaremos más cosas de esto porque esto es negatividad y no nos gusta. Menos lo intentaremos y trataremos de ser muy muy fuertes con nuestra fuerza de voluntad, pero lo que sí les digo ahorita es que dejen de pensar que estamos enfocados en hacer quedar mal a esa persona. Si se fijan, no tiene sentido. O sea, nosotros, ustedes se han dado cuenta que nos han tirado mucho, mucho y nosotros no hemos dado una respuesta, no hacemos ni un comentario al respecto. Sé que ahorita que están viendo que Badabun está subiendo videos hablando al respecto o hablando de Kenia, pues obviamente se van a imaginar que somos nosotros los que estamos diciendo porque nosotros pues trabajamos con Badabun y muchos lo saben. Yo primero les pido que vean esos videos, por ejemplo el que subieron ayer, de 100 fans contestaron no sé qué cosa. Les voy a poner la miniatura a continuación. Pues ahí el video y no se los estoy poniendo para que vayan a ver cómo critican a Kenia porque en realidad si ustedes van y lo ven detalladamente se van a dar cuenta que Badabun no se pone de ningún lado, ni siquiera está diciendo cosas en contra de Kenia. La gente lo está diciendo. Sí, como dicen cosas malas de Kenia, dicen cosas muy malas de nosotros que en verdad si realmente yo tuviera que ver con los videos de Badabun o yo pudiera mandar en ello quitaría obviamente las partes donde nos están. Oye, es que si yo estuviera detrás de eso o Kim, está Kim, pues quitáramos las partes donde nos critican esas personas a las que están entrevistando porque pues, ¿saben? Negatividad, no. Se me hace un video totalmente transparente y la gente respondió y ellos pues lo pusieron en su video tal cual la gente respondía. Y creen que a todos esos niños se les pagó para que hablaran mal de ella, pues no dudo que puedan conocer o llegar con los perfiles de ellos porque son muchos y ellos que lo saquen de dudas, ellos dejen de pensar mal, nosotros estamos enfocados en otras cosas, en ustedes. Y bueno, esperemos a ver cómo se sigue desarrollando esta polémica. Déjenme su comentario aquí abajito y antes de despedirme quiero mandarle un saludote a las personas que participaron en la dinámica del video anterior. Ahí están apareciendo sus comentarios, muchas, muchas gracias. Y la dinámica de este video es ir y comentar en este video que se llama ¿Qué está pasando en Venezuela? Explicación se los voy a dejar aquí. Lo pueden ver clicando aquí arriba en la tarjerita o también les dejo un enlace aquí abajito en la descripción. Vayan y comenten que vienen de parte de MAURG1 y así saldrás en el próximo video. No olvides suscribirte porque si no te hace falta ver más box, un like es un kilo de ayudota.